Mi nombre es Jean Simón Herrera y quiero darle un saludo a Vallenatos con Isla Gravito que siempre nos ha apoyado. De verdad, muchas gracias. A mis amigos que me alejan tanto el alma, a mi alma que me da tanto placer. Dejen lo que cante, dejen lo que alegre, dejen lo que cumpe, silencio en la montaña.